Cosas que nunca debes contar ni compartir con nadie. Bienvenidas al tema de hoy. Es importante que prestes mucha atención porque a menudo compartimos demasiadas cosas en nuestras vidas cotidianas. Compartir demasiado puede tener consecuencias negativas y en última instancia nos hacernos sentir vulnerables. Así que si quieres evitar situaciones incómodas y mantener tu privacidad, asegúrate de no compartir ni contar estas cosas con nadie. Nunca compartas tus contraseñas de redes sociales o correo electrónico con nadie. Esto incluye a tu pareja, amigos y familiares. Mantén tus cuentas seguras y protegidas. Nunca cuentes información personal como tu dirección o número de teléfono con extraños en línea o por teléfono. Nunca compartas tus secretos más profundos con personas que no conoces bien. Siempre asegúrate de que puedas confiar en alguien antes de abrirte. Nunca cuentes información financiera personal como tu número de cuenta bancaria o tarjeta de crédito con nadie que no sea de confianza. Nunca compartas información médica o de salud personal con personas que no sean tus médicos o profesionales de la salud. Nunca cuentes información sobre tus planes de viaje con personas que no sean de confianza. No querrás poner en riesgo tu seguridad al compartir información sobre dónde estarás y cuándo. Nunca compartas tus verdaderos sentimientos con alguien que te haya lastimado en el pasado. A veces, es mejor mantener ciertas emociones en privado. Nunca cuentes información sobre tus relaciones personales, ya sea con amigos o pareja, a menos que esté segura de que no será utilizada en tu contra. Nunca cuentes tus inseguridades o debilidades con personas que no sean de confianza. Siempre es mejor mantener cierta guardia. Nunca compartas información sobre tus hijos con extraños o personas que no conoces bien. Protege a tus hijos y su privacidad. Nunca cuentes información sobre tu vida sexual con personas que no son de confianza. Mantén tus asuntos privados y seguros. Nunca compartas información sobre tus creencias religiosas o políticas con personas que no son de confianza. Mantén tus opiniones en privado. Nunca cuentes tus planes de carrera o trabajo con personas que no son de confianza. Podrían usar esta información en tu contra. Nunca compartas información sobre tus hobbies o pasatiempos con personas que no conoces bien. Esto puede abrir la puerta a posibles riesgos y peligros. Nunca cuentes información sobre tus miedos o fobias con personas que no conoces bien. Algunos podrían usar esta información para asustarte o hacerte sentir vulnerable. Nunca compartas información sobre tus sueños o metas con personas que no son de confianza. No querrás que te desalienten o intenten sabotear tus planes. Nunca cuentes información sobre tus antecedentes penales o cualquier otra información personal que pueda poner en riesgo tu seguridad. Nunca compartas información sobre tus amigos o familiares que pueda poner en peligro su seguridad o privacidad. Nunca cuentes información sobre tus problemas de salud mental con personas que no son de confianza. Asegúrate de buscar ayuda profesional y mantener tus asuntos personales en privado. Nunca compartas información sobre tus experiencias traumáticas con personas que no conoces bien. Busca apoyo profesional y asegúrate de tener un espacio seguro y confiable para hablar sobre tus experiencias. Recuerda, mantener ciertas cosas en privado no significa que tengas algo que ocultar, sino que estás protegiendo tu privacidad y seguridad. Es importante aprender a establecer límites saludables y saber cuándo compartir información y con quién hacerlo. Espero que estos consejos te hayan sido útiles y te ayuden a mantener tus asuntos personales seguros y protegidos. Recuerda que es importante ser responsable al compartir información en línea y fuera de ella y siempre asegúrate de tener en cuenta la privacidad y seguridad de ti misma y de aquellos que te rodean. Gracias por escuchar y espero que hayas disfrutado este tema. Si te gustó, compártelo con tus amigos y familiares para que también puedan aprender cómo mantener su privacidad en línea y de las cosas que nunca deben contar a nadie.